Una tarde en la playa no se olvida Yo me fui para el mar con Catalina En la tarde si van se presentía Que la felicidad no duraría El mar se llevó a Catalina, el mar se llevó a Catalina Entre su mar colorida allí se va Catalina Catalina, por esta vida que tuviste para amar Catalina, Catalina, Catalí, Catalí mi bambina Catalina, pa' dormir en garres y pez de coral Catalina, Catalina, Catalí, Catalí con Zambia Catalina, Catalina, ven, ven a la orilla Mar devuélveme a Catalina, mar devuélveme a Catalina Con un ramo de la vellina, aquí espero a Catalina Catalina, por esta vida que tuviste para amar a Catalina Catalina, Catalí, Catalí mi bambina Catalina, pa' dormir en garres y pez de coral Cristalina, Catalina, por esta vida que tuviste para amar Que no se la lleven, compadre Que no se la lleven todavía ¡Cerrito! ¡Epa! Catalina del mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la esperanza perdida, no tiene valía ¿Qué va? Catalina del mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Catalina del mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la esperanza perdida, no tiene valía ¿Qué va? Catalina del mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! Amarcándome la vida, tu despedida Amarcándome la vida, tu despedida Amarcándome la vida, tu despedida